Hoy te vengo a decir que estoy enamorado desde que te vi Y cuando te besé todas mis decepciones y desilusiones me hiciste perder Y es que cuando estoy contigo amor para mi no corren las horas Todo es tan bonito cuando estoy contigo especialmente a solas Y es que es increíble porque tienes todo lo que me enamora Adivina quien es la persona que muere porque te adora Estoy enamorado de tu voz preciosa No sé cómo decir lo que siento por ti mi amor son tantas cosas Estoy enamorado de muero por tenerte Tomar de tu cintura, darte muchos besos y abrazarte fuerte Estoy enamorado de amor te lo confieso Estoy enamorado Y es que cuando estoy contigo amor para mi no corren las horas Todo es tan bonito cuando estoy contigo especialmente a solas Y es que es increíble porque tienes todo lo que me enamora Adivina quien es la persona que muere porque te adora Estoy enamorado de tu voz preciosa No sé cómo decir lo que siento por ti mi amor son tantas cosas Estoy enamorado de tu voz preciosa Estoy enamorado de tu voz preciosa Estoy enamorado de tu voz preciosa Estoy enamorado de tu voz promes No sé cómo mirar No sé cómo mirar No sé cómo me veo facility